¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, buenas noches, Jack. En realidad, bienvenidos al programa dominical de voleibol sobre la NET. Hoy, domingo 22 de noviembre, quien les habla es Raquel Catalina y, como siempre, no puedo estar mejor acompañada que por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Raquel? ¿Qué tal de toda la comunidad de Sobre la NET que ya está conectada con nosotros? Muchísimas gracias por vernos. Sabemos que acaba de terminar el partido de la Copa Nacional de Voleibol y estamos también nosotros muy ansiosos de conversar acerca de esto. Pero también tenemos un montón de temas más. Tenemos temas de elecciones, tenemos programas en el extranjero y además es un programa súper, súper cargado. Así es. Hoy vamos a estar hablando, bueno, como bien dice Tony, no solo de la Copa Nacional, sino también que la otra semana inicia la Champions, así que les voy a estar diciendo cuál es la programación para que la estén siguiendo. Y además que hay rumores, Tony, hay rumores que tenemos que confirmar, ¿no? Sí, a ver, vamos a hacer un disclaimer en este momento para todas las personas que nos están viendo. Gracias, saludos a todos, a Ricardo Pinedo, a Luis Ricardo Ponte, a Carlitos Cacique, Gianfranco, a Juancito, a Charlize, a Alvin, a Hernán, a César Razzur y a Zeyla. Hola, Zeyla, ¿cómo estás? Jorge Luis, a Diego, a Love Go, a todos. Ganó Hamza, sí, ganó Hamza. Hay dos rumores que están corriendo por redes sociales que queremos simplemente salirnos del tema porque son rumores. El primero es algo que todo el mundo ya sabe, que Ángela Leyva se va a una liga extranjera. Sí, Ángela Leyva se va a una liga extranjera. No, todavía no sabemos cuál es porque todavía no han iniciado el proceso. Y ya hemos hecho una evaluación bastante amplia de cuáles son las ligas posibles a las que podría ir. Y una pregunta que se están haciendo bastante es si el hecho que ha jugado este partido la inhabilita de irse. Para nada, por si acaso. ¿Uno por qué este partido de competencia no es oficial? Así es. Además que ya si fuera oficial ellas pueden volver porque es liga de origen. Claro. Es que así, por ejemplo, Carla Ortiz jugó, perdón, pero que iba a ser el recordatorio rápidamente, en Israel y luego vino a jugar por Cristal y luego volvió a jugar por Israel, no sé si se acuerdan. Claro. A ver, y justamente ese es uno de los temas más interesantes. Esa vez que Carla Ortiz se fue a jugar a Israel y regresó aquí a jugar un partido, me parece que era por Divino Maestro, hubo un escándalo. Es un escándalo, eso. Los clubes reclamaron como locos que Carla Ortiz le pertenecía al Club de Israel y por eso no podía jugar un partido de con Divino Maestro, me parece que era. Entonces, gracias a eso, ahora Ángela no quiere hacer su transfer todavía, pues. Porque quiere jugar. Y por eso no lo sabemos. Esto es culpa de ustedes. Bueno, no de la gente que nos ve, sino de esa gente que hizo esa vez tremendo escándalo. Igual jugó a Carla, cómo me fregaron. Sí, o sea, el Club de Israel tuvo que mandar una carta diciendo que Carla podía jugar. Bueno, ya, eso ya pasó. El segundo rumor que está corriendo por redes sociales es justamente lo que acaba de mencionar Mome Mome, que dice, Urueña se va a España a la segunda división. Mira, ustedes saben lo mismo que nosotros. Daniel Urueña le ha dado like a un club de la Liga A2 de España. Eh, yo no te podría decir que eso significa que se va, pero, pero sí, ah. Es raro, ¿no? Porque ¿quién le da un like a un club de la Liga A2 de España, no? O sea, a menos que no sé que tu papá sea el entrenador o que tu amigo sea el dirigente o que tus amigos estén jugando ahí. Por ahí le das like, pero así, como que de la nada, le doy like. No sé. Esto se presta mucha suspicacia. Esto ya parece un programa de espectáculo, tal vez un poco, ¿no? ¿A quién le dio like en sus redes sociales Daniel Urueña? Sí, pues, por eso es que no queremos comentarlo mucho, porque todavía sigue siendo un rumor. Les prometemos que apenas deje de ser un rumor, lo vamos a publicar acá. Pero sí hice un poquito de investigación. El equipo al que él va, al que, bueno, al que le dio like, todavía puede, tiene espacio para un extranjero más. Ah, ok. Entonces se va sumando puntos, ¿ah? Claro, claro. O sea, mira, allá se permite, allá es lo que te piden es que haya tres españoles en cancha. Entonces, en este momento el club tiene dos refuerzos. Ya. Así que todavía podrían ser uno más. Eso como que confirma las sospechas. Bueno, Antonio, entonces es tu tarea ser el primero en informar si Daniel Urueña, incluso antes de Daniel Urueña, si él se va. Sí, bueno. Ojalá que, en realidad ojalá que se vaya. Y ¿saben qué? Ojalá se vaya en el viaje con Japón. Que se vaya en el mismo avión. Están juntos, así es, juntos, día entre dos. Pero bueno. Tony, estos son los dos rumors que teníamos que confirmar. Estamos ya en el día 45 sin saber a qué liga va Ángela. Y así estamos todos de mal. ¿No? Pero bueno, vamos a iniciar con la parte interesante de este programa. Luego vamos a hablar de la parte menos interesante, que son las elecciones. ¿No? Y entonces, pero bueno, vamos a empezar con la parte más divertida y lo que más nos gusta a todos, que es el volei, ¿no? Y sobre todo con un partido que en los últimos años ya puede ser considerado un clásico en el voleibol nacional, que fue el duelo entre San Martín y Hamza. O sea, solamente por lo que han hecho en las últimas dos temporadas, San Martín y Hamza se perfilan para ser campeones de esta copa. Ambos han estado en el podio las dos últimas temporadas. Lógicamente, Hamza ha tenido bronce y plata y San Martín ha tenido oro y plata también. Pero ambos son dos equipos con mucha fuerza dentro de lo que es la liga nacional, así que se esperaba mucho de ellos para este partido. Además, este partido se hizo más cargado porque era el regreso de Ángela Leyva a una cancha peruana también. Así es. Yo la verdad, a ver, siendo sincera, Tony, tú lo mencionabas, San Martín tuvo muchos errores, ¿no? No fue un partido bueno. Creo que en base a eso fue que lo perdió. Porque tampoco es que Hamza hizo gran partido, gran cosa para poder ganarle a San Martín hoy día. Más allá de actuaciones individuales que después vamos a estar comentando, por supuesto. Mira, hay una cosa que a mí me parece súper importante de mencionar acerca del nivel de la liga. Porque cuando comenzó la Copa Nacional el miércoles yo estaba súper emocionado de mira, se han reducido los errores, Rebaz está produciendo solamente cinco errores por set. Los otros dos equipos también. Alianza era el único que estaba haciendo una gran producción de errores. Pero hoy día confirmé que la liga peruana se basa en el error oponente. Porque para cuando terminó el cuarto set entre Hamza y San Martín, Hamza solo había anotado 48 puntos. Vamos a interpretar esta estadística porque esto es lo importante. Si Hamza solo ha anotado 48 puntos, ¿cómo ganó dos sets? Si cada set vale 25 puntos. Por errores del rival. Hamza hoy día ha ganado porque San Martín se equivocó. Y no hay otra forma de verlo. Sí, jugaron bien. Sí, Coraima tuvo un partidazo. Pero San Martín le entregó 41 puntos a Hamza. Es demasiado. Sí, o sea, posiblemente esto que estemos diciendo no le caiga bien a los fans de Hamza. Disculpen si es así, pero la verdad es que parte de evolucionar como equipo es, digamos, ser sinceros, ¿no? O sea, hoy no, si nosotros acá no apoyamos ni a San Martín ni a Hamza, hay que, digamos, ser lo más, digamos, estar lo más en el medio posible, ¿no? Y hoy Hamza no hizo un partido para ganar y hoy San Martín hizo todo lo posible para perder. O sea, todo lo que se pudo equivocar lo hizo en este partido para perderlo. Y Hamza, bueno, le tocó ganarlo. Esa es la verdad. Porque después, más allá de actuaciones individuales, como digo, que después podemos evaluarlas. Pero como equipo, como conjunto, digamos, Hamza no hizo lo necesario para ganar. No, y me pareció por los comentarios que tenía Juan Carlos Gala dentro del partido que él también se dio cuenta. Porque todos sus tiempos técnicos, incluso aunque estuviera ganando, estaba muy molesto con la forma en la que estaba jugando el equipo. Y era porque se daba cuenta que su equipo no estaba jugando dentro de lo que podía hacer. Pero San Martín hizo de todo para perder. O sea, y me refiero a que hizo de todo. Normalmente, cuando un equipo juega a algo específico, se equivoca en algo específico. Porque, por ejemplo, digamos, un ejemplo. Candidarias, cuando llegó aquí a San Martín su primera temporada, todas sus faltas eran toque en la net. Pero lógicamente, pues, porque eso es lo que hace. Acá en San Martín, en este San Martín, todas se equivocan en todo. Todas fallan saque. Todas se estrellan el saque contra la net. Se van fuera. Todas se van fuera en el ataque. Todas tocan la net. Han hecho faltas de rotación. Ha habido mal manejo del armado. Ha habido pelotas contra la varilla. O sea, todos los errores imaginables que puedes cometer en el vóleybol, los han cometido. Sí, realmente no es un equipo. O sea, es un equipo. Es preocupante que haga todos esos errores. Porque San Martín no es un equipo principiante. Un equipo que está probando cosas. San Martín es un equipo que está en la obligación, y lo voy a decir, de brindar buen vóleybol. O sea, no hay otra palabra que lo defina. Es un equipo, es el más campeón, y realmente tiene la obligación, tiene, digamos, todos los fans esperamos que nos dé un buen espectáculo. A ver, vamos a leer algunos de los comentarios que están diciendo. Porque vamos ahora a hablar un poquito de las individualidades, que es algo más interesante. Porque San Martín como equipo sí, cometió muchos errores. Hamza como equipo jugó lo suficientemente bien para ganar un partido que el otro equipo perdió. Individualmente, ha habido cosas muy interesantes. Y por ejemplo, Miguel Arreola nos dice que perdieron porque el armado de Lucía no estuvo fino y era para que entre Yadir y Compita. Aquí hay dos temas. Yadir no está ni en la nómina. Así que no podía entrar. Y no solo evaluemos el armado de Lucía, sino lo que hay detrás del armado de Lucía. Solamente 17% de los balones le llegaron a la mano. 17%. Eso quiere decir que de cada 10 pelotas que jugó, más o menos dos le llegaron a la mano. Bueno, yo voy a hacer un comentario de Lucía. A mí, Lucía, me gustó en ese partido. Pero no por la precisión que puede ser diferente. Digamos, cada uno puede pensar diferente, ¿no? A mí me gustó por la forma en la que lleva el partido. O sea, de la precisión podemos hablar después. Pero después la forma en que reparte el balón y el gesto técnico que tiene es bueno. Es bueno. Y está por encima de muchas armadoras peruanas. Sí. Y Lucía es una armadora peruana que tiene mucho más somatotipo como para meterse al alto nivel competitivo mundial. Porque recordemos que ella está en el metro ochenta. Que si bien también es bajo para una armadora, pero no es bajo para una armadora peruana. Y a mí me parece que Lucía está jugando bolas bastante interesantes. Lo que pasa es que el equipo, todo junto, tenía problemas. Desde la recepción. La recepción no le llegaba a Lucía. Cuando le llegaba a Lucía, bueno, pues ya tenían que resolver. Entonces, ella armaba y el equipo cometía errores. Lucía también cometió errores. Tampoco vamos a decir que fue perfecta. Le cobraron dos faltas de voleo. Pero aquí hay un tema de equipo. No es tanto que una jugadora haya fallado por encima de la otra. José Martín Huertas nos pregunta si Ángela es digna de una liga extranjera. Está digna, su nivel es digno para una liga en el extranjero. Sí, claro que sí. Por acá nos hicieron una pregunta que quiere que se la respondamos sin bullying. No lo prometemos. Bueno, acá dice, ¿qué se necesita para que simplemente el channel en la liga local o los campeonatos peruanos? Ah, bueno, era esto. Bueno, lo conversamos después. Ahorita vamos a hablar del partido, pero la guardamos para más adelante, Omar. Espero que eso no sea considerado bullying, pero la guardamos para más adelante. No te vamos a hacer bullying, solamente vamos a dejar tu pregunta para después. Así es. Que no es bullying. Así es. Bueno. A ver, Lissetra Mírez pregunta si Tita entró como opuesta. Tita entró a bloquear dos. O sea, lo que hizo San Martín fue sacar a la armadora, jugar sin armadora, y poner a un bloqueo alto con experiencia en dos. Entonces, los últimos dos puntos del partido los jugó sin armadora y se notó. Y se notó mucho. La verdad es que sí. Sí, porque nadie sabía dónde armar, nadie sabía quién armar. Y eso también te ha ayudado bastante de Lucía. Pero que eso no lo entrena, o es que se le ocurre en ese momento a Brian y él lo pone y que arma. Porque normalmente, mira, cuando hacen eso, hay dos opciones. La que arma es la Líbero o, en su efecto, la central, ¿no? Claro. ¿Quién va en esas bolas, en San Martín? Y no lo ha entrenado, porque si lo hacen y no lo entrenaron es un suicidio eso, ¿eh? Claro, o sea, digamos, si es un último recurso que pensaste en ese momento en el partido y lo hiciste, si te salió te van a aplaudir, pero si no te salió te van a criticar. Y no te salió. Porque, bueno, por lo que hemos visto de otros entrenadores, lo que otros entrenadores hacen es la Líbero arma. Si defiende la Líbero, la Líbero se la pasa a la central que está adelante para que la central tenga dos opciones de armado. La punta y la opuesta. Ahí está, ya está. Tranquilidad, total. Ahora es un entrenador joven también, ¿no? O sea, no sé qué tanta experiencia tenga en Colombia, pero me parece que es la primera vez que está frente a un equipo tan importante, ¿no? Porque no es lo mismo estar al frente de Bolívar de Colombia, con todo el respeto que merece Bolívar, que estar al frente de la Universidad San Martín de Porras, que es un equipo que ha jugado sudamericano de clubes, que es el más campeón de Perú, en fin, ¿no? Claro. O sea, él también es un entrenador, digamos que el entrenador es Rizola. O sea, Brian es su asistente y sí, está en entrenamiento todavía. Pero yo creo que Rizola habría hecho otras cosas también. Sí. A ver, sigamos hablando un poquito del San Martín contra Hamza. Jorge Luis dice que Lucía no ha aceptado las convocatorias a selección. Me parece por el comentario que hicimos acerca de que Lucía es una muy buena armadora. A mí me parece buena armadora. Estoy convencida de eso. O sea, muy pocos me van a sacar eso de la casa. Es una buena armadora. Solo que, bueno, tiene todavía, le falta presión, es cierto, pero tiene 21 años. 21 años tiene, ¿no, Tony? O 22, 20, 21. Ella es 98, 22. 20. Ah, sí, 22, 22. O sea, es una armadora joven, pero su gesto técnico es mejor que el de muchas. O sea, con eso no quiero decir que las otras sean malas, ¿no? Sino es que para su edad, o sea, para mí está más avanzada que otra y tiene más idea de juego que muchas armadoras. Y eso se ve en cómo se reparte el balón en San Martín. Ya, a ver, vamos a entrar en un tema polémico chiquitito. ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Hay una regla oculta. No, no es oculta. Hay una regla de la que muchos se olvidan que dice que solamente puedes tener cinco seleccionadas dentro de tu nómina que tú no hayas criado. Y las cinco seleccionadas salen de la temporada que estás jugando. Entonces, digamos que Lucía acepta la convocatoria. Lucía, Mari Carmen, Flavia, Maguilaura, ¿qué otras selecta Isa? Una seleccionada más y ya no pueden jugar. Yanis, por ejemplo. Yo creo que la razón por la que algunas jugadoras de San Martín podrían no aceptar una convocatoria es justamente para no fallar a esta regla de cinco jugadoras de selección. Es lo que ellos vienen haciendo hace tiempo, porque es un riesgo que corren hace mucho. En un momento se decía con Urrutia, que tampoco es cantera de ellos. Entonces, con ella también en selección sobrepasaban el número. Pero bueno, son cosas de, digamos, extradeportivas, ¿no? Que en realidad no sabemos si de verdad lo hacen por eso. Así que es mejor, digamos, no comentarlo tanto. Claro. A ver, para que les veamos los comentarios. Toni, tu arbolito, tengo un gato. No se puede. El árbol, por si acaso, para todas las personas que me están diciendo que ya arma el árbol, no. El árbol está puesto en base, pero al árbol le faltan cosas. O sea, ¿cómo piensan que este va a ser el árbol? No, este árbol necesita más cosas. El inicio del árbol, estamos en noviembre, todavía gente no se espera. Sí, claro. Ese árbol termina súper decorado. O sea, no. Estamos todavía en el espíritu del árbol. Así es. Acá Milena Riola nos pone, pero a los 22 años ya no eres una promesa del vole. Ya tienes que ser una realidad, dice. Mira, te voy a decir dos cosas. Primero, que mires un poco, hablan los que saben que es un segmento de entrevistas donde uno va, escucha y aprende. Escuchas lo que dicen los entrenadores ahí y te va a venir súper bien. Es un consejo de buena onda. Y lo segundo es que yo no conozco a un solo profesional a los 22 años que sea top, top, el mejor del mundo. ¿No? O sea, la mayoría de profesionales son buenos después de los 30. Entonces, ¿por qué esperamos que una jugadora a los 22 años ya tiene que ser la súper top? Hay jugadoras que a los 27 años recién alcanzan su pico. ¿O qué piensan que Fofao fue la mejor del mundo a los 20 años? Por favor. O sea, ahí hay que calmarnos un poco. O sea, hay que respetar los procesos. Lo hemos explicado muchas veces en Hablan Los Que Saben. Mira, Macris es el ejemplo más reciente que tenemos. Macris es una jugadora que llega a la selección a los 30 años. Y todos los entrenadores que pasaron por selección, bueno, el entrenador que pasó por selección decía siempre que no era madura, que no era madura, que no era madura. Y todo el mundo le decía, pero tiene 30 años. Y la madurez no es un tema de edad. La madurez es un tema de en qué momento tu proceso deportivo va a llegar a su pico de rendimiento. Y Lucía, a mí me parece que está en su vida. A mí me gustaría verla en selección porque es una armadora que nos podría hacer bien. Es una armadora alta, que tiene buen fundamento de armado. Quizás no tenga las mejores, está tomando mejores decisiones que la temporada pasada. Y ¿saben qué? Es una armadora que ha sido campeona de la Liga Nacional. Así que tampoco es que sea una armadora baja. La diferencia es que acá, como no hay jugadoras, estamos desesperados porque las de 20 sean buenísimas. Y si a los 22 no son buenas, ya pensamos que no sirven, que hay que sacarlas, que es mejor que entre la chiquita de 15. Y estamos en el círculo vicioso. Y hay que aprender que no es así. O sea, eso tiene que cambiar. Hay jugadoras que sí, como bien dice Toni, alcanzan una madurez muy buena a temprana edad. Pero lo normal es que no sea así. O sea, son jugadoras puntuales. Lo normal es que la jugadora tiene un largo proceso de aprendizaje y más las maduras. O sea, hay que ser pacientes. Sí, sí, sí. Yo creo que, Lucía, no es el problema de San Martín. O sea, si vamos a evaluar el problema de San Martín, el problema de San Martín son otras cosas. El problema de San Martín es que San Martín no recibe para comenzar. Para comenzar. O sea, empezamos por ahí. O sea, comencemos por ahí. Sí, por ahí alguien comentó que Ángela Leyva no ha mejorado su nivel de recepción. Yo creo que sí lo ha mejorado, ¿ah? Pero sigue sin ser un buen nivel de recepción. Pero ya asume la pelota, que es algo que no hacía antes. Su nivel de defensa se ve... Yo te digo a los... Quizás no haya llegado a todas las defensas, pero la veo tácticamente correcta. La veo parada en el lugar correcto. Ya sabe cubrir seis, que es algo que Ángela no necesariamente sabía. Ya sabe fondear, por decirlo de alguna manera. Que es una cosa que como punta vas a tener que hacer. Entonces, yo sí siento que se ha notado en la cancha el paso de Ángela por ligas extranjeras. Y tampoco han perdido, no porque Ángela no te haya metido una cantidad de puntos espectacular, porque ha metido 20. Han perdido por los errores. Han perdido por los errores. Tony, hay una parte del partido, me parece que fue en el cuarto set, donde se ponen a jugar en zaguero-zaguero Ángela Lega con Carla Rueda. Muy temática. Sí, no, ese fue el único momento del partido, no quiero ser mala, pero fue el único momento del partido en que yo, por el tiempo que duró ese rally, porque fue ese rally nada más, vi lo que puede ser considerado voleibol bueno, voleibol entretenido, voleibol que atrae a los ojos. Después, todo lo demás fueron errores, pelotas mal puestas, bloqueos a destiempo. O sea, no fue un buen partido, no fue algo que tú te quedas mirando y dices, qué buen partido, qué buen partido. O sea, mira, vengo de grabar Privyet Vole hace un rato con Bruno y estábamos hablando del partido de Londres entre Brasil y Rusia. O sea, mira cómo vengo, o sea, mira lo alto que han dejado la valla. O sea, hoy he venido a destruir la Copa Nacional, no mentira. Pero, o sea, digamos, ese es el nivel de la Copa Nacional, no está bueno. O sea, nos emocionamos porque viene el vole y todo eso. Podemos evaluar cómo han ido creciendo las jugadas, pero no está tan bueno y prueba de eso son todos los errores que ha cometido San Martín. Sí, y esta es una tendencia que no queríamos que se repitiera en la liga, porque si recordamos la liga pasada también era un afán de errores. Y eso se ha vuelto nuestra liga nacional, porque desde hace ya bastante tiempo la cantidad de la producción de errores, la producción de errores de los equipos es muy alta. No voy a decir que Hamza no cometió errores tampoco, porque cometió 26, pero es una cantidad un poquito más aceptable para un partido de 5 sets. Significa que te equivocaste más o menos 5 puntos por set. Que está dentro de lo aceptable. Pero 41. Pero 41 es mucho, es mucho. Es de verdad mucho. Yo supongo que Brian junto con Rizola, no sé si me intervendrán en nada, pero sí tiene que, digamos, no digo, a ver, no digo que acabar con los errores, porque es imposible, somos humanos, vamos a tener errores, pero el margen de error es muy grande. Y eso no puede pasar en los partidos. Eso hoy te ha costado un partido en la Copa Nacional, pero en la liga te puede costar un partido importante. O sea, puede ser el partido del título, o sea, hay que, digamos, hacer que ese margen de error sea más pequeño. Es imposible jugar sin errores, pero no puede ser 40, pues, es mucho. Claro, es mucho. Un entrenador te lo reconoce. Un equipo puede cometer hasta 5 errores por set. Porque es normal, ya. Se te puede ir un saque, te puedes estrellar con la neta una vez, tu armadora puede tener una desconexión con su central, no sé, dos jugadoras se chocaron en la cancha, pisaste una línea de zaguero, puede pasar. Sí. Pero no puede terminar un partido por eso. Exacto. Así que, bueno. Bueno, individualmente, Toni, ¿a quién podemos destacar? Se habla mucho de Coraima, pero nos están, a ver, hizo un buen partido, Coraima, ¿no? Después nos preguntan mucho por la Coto. Yo la Coto no la vi tan bien hoy, la vi por momentos muy bien, ¿no? Pero después creo que ella, no sé, cumplía más otras funciones en la cancha y estaba, era muy dependiente de la bola que le armaba Zaira, ¿no? O sea, a veces a Zaira no le llegaba bien la recepción y su rescate era dársela a Coto, pero a veces le tiraban una piedra, ¿no? Un ladrillo. Mira, yo me sorprendí cuando vi la rotación de Hamza porque vi que Coraima estaba de punta principal y Coto estaba de punta de composición. Y me sorprendió porque en mi cerebro Coto es la punta principal del equipo, pase lo que pase. Pero tiene sentido con lo que pasó después. Coraima fue la mayor anotadora del partido y Coto fue la jugadora defensora del equipo. Sí, hizo cinco puntos y hasta el cuarto set creo que tenía uno nomás. Pero fue la mejor recepción del equipo. Sí. O sea, cumple otras funciones. Cumple otras funciones. O sea, ella descongestiona un poco a Coraima en ese sentido para que Coraima pueda ser la que brille arriba, pues, ¿no? Claro. Y está bien. Es parte del partido, es parte del voley. Claro. O sea, Coto asumió en este partido un rol un poco más defensivo. No creo que eso es lo que ella quiera hacer. Yo siento que ella ha intentado pegar todos los balones. Tuve un mal día, probablemente. Pero lo que te aporta defensivamente no se puede negar. También hay que ver eso. Los cinco puntos, sí, pues, son cinco puntos. Es un punto por set. O sea, Coto, por favor. Pero sí, sí, sí. O sea, tienes que hacer más. Pero tampoco hay que negar que sin ella la recepción no habría funcionado. Claro. O sea, todas las quisiéramos ver romper, reventar los balones como la vemos. Pero ella es un poco, en este sentido, la sacrificada. ¿No? En este esquema lo que intenta jugar Hamza. O sea, por lo que veo. ¿No? O sea, no, porque yo no estoy en la cabeza ni sé el plan estratégico del profesor Gala. Pero, por lo que veo, ella es la sacrificada para que, digamos, lo que ella hace en el campo no lo pueda hacer otra. O sea, Coraima no puede recibir lo que recibe Carla Rueda. O sea, ya, olvídense de eso. No lo va a hacer. No en tan corto tiempo. De repente, ya cada cinco años mejora la recepción y puede hacerlo. Pero ahorita, trabajando para la liga, no lo va a conseguir. Entonces, Carla Rueda es un poco, lo repito, la sacrificada en ese sentido. Y descongestiona para que las demás jugadoras puedan atacar y brillar y todo salga bonito en Hamza. Sí. Coraima, también en la entrevista que dio después, dijo algo que es bastante interesante. Que son un equipo nuevo. O sea, Hamza es un equipo que está compuesto de tres jugadoras que acaban de llegar. Entonces, tarda un poco también en acostumbrarse. Porque es su segundo partido juntos. Pero a mí me gustó lo que hizo Hamza. No, tampoco hay que decir que todo lo perdió San Martín. Hamza jugó un buen partido. No, todos los primeros diez minutos hablando de todo lo que perdió San Martín y que Hamza le regaló. Y ahora, de este minuto después, no, Hamza mejor. No, mentira. No, en realidad, Hamza jugó un partido bueno. Si San Martín no se hubiese equivocado, no lo ganaba. Sí. Y justamente porque para el cuarto set solo habían hecho 48 puntos. No les alcanzaba. Pero, bueno, el voleibol es así. Si te equivocas, pierdes. Así es. Mira, yo particularmente, bueno, de Hamza podemos decir, Carla Rueda, un trabajo muy bien hecho atrás. Más adelante, bueno, para mí fue la sacrificada. No voy a decir que hizo muchos o pocos puntos. Fue la sacrificada. Después, Gina López bastante bien también. Coraima. Y Kei también, la verdad, es que una jugadora que, a ver, quisiéramos ver más protagonismo en ella, es verdad. No, pero al menos es una jugadora que te suma, no que te va quitando. ¿No? Entonces, eso es importante. ¿No? También en un equipo. Y Kei lo cumple muy bien. Ojalá, conforme avance la liga, podamos verla siendo una jugadora que asuma un poco más. Sería genial. Pero siempre dentro de lo que planifica Hamza, por supuesto. ¿No? Ahora, seguramente que Hamza estará viendo también qué es lo que le falta. ¿No? Ellos necesitan una apuesta contundente. Esa es la verdad. Una apuesta que pueda ser muchos puntos. Porque no puedes depender 100% en la liga de Coraima. O sea, no es sano para ningún equipo, en realidad. No porque sea Coraima. No, claro. O sea, y no solo eso, sino que también uno tiene que pensar de que un equipo no está solamente compuesto de las titulares. Necesitas a alguien que esté ahí. Sí. Y en ese sentido necesitas otra apuesta. Porque digamos que Kei no puede jugar por alguna razón. Entonces, vas a tener que mover a todo tu equipo. Porque vas a tener que pasar a Cotto de apuesta. O vas a tener que pasar a Coraima de apuesta. Entonces, vas a necesitar una jugadora más. Por ahí va a ir, yo creo, lo que va a buscar Hamza. Va a buscar o una apuesta muy dura. O una punta que tenga un poquito más de fundamento de recepción también. Una punta dura, pero que tenga recepción. Sí. Y con eso van a poder armar un equipo mejor. El equipo de San Martín. Uno, hay que pensar de que Ángela lo más probable es que no juegue en la Liga Nacional. Entonces, ahí viene la pregunta. Maguilaura se pasa a ser punta. Que a mí me parece una buena idea porque Maguilaura tiene muy buena recepción. O traes una punta extranjera y dejas a Maguilaura de apuesta. Que hoy día a mí no me gustó para nada lo que hizo Maguilaura de apuesta. No, a mí tampoco. Muy poco. O sea, era una jugadora, no se encontró en el campo, ¿no? Estaba ahí, pero divagaba. O sea, nunca encontró su juego. Y le pasa siempre que juega Ángela. Yo no sé si es algo, no sé, psicológico. No lo sé. Pero siempre que está Ángela, ella juega tirando para menos. Mira, yo no voy a decir qué es esto. Pero a mí sí me parece un poquito molesto. Que Maguilaura rote de acuerdo a lo que ocurra con Ángela. Y no solo en selección. En San Martín. O sea, todo el mundo piensa. Ángela va a ser punta. Ah, ya, entonces Maguilaura va a ser opuesta. Ángela va a ser opuesta. Ah, ya, entonces Maguilaura va a ser punta. Es molesto. O sea, es molesto que tu rotación dependa de lo que otra jugadora haga. Pero es parte del juego también, Tony. O sea, a ver. Cuando tienes una jugadora muy buena en el equipo. Ángela es muy buena. Ahorita es mejor que Maguilaura. Esa es la verdad. ¿No? Pero lamentablemente cuando tienes una que es mejor. El equipo va a girar en torno a ella. Para que ella se sienta bien. Y pueda hacer el trabajo. ¿No? O sea, eso pasa en... Italia juega para que Gonú haga todos los puntos. Claro. Juega para esto. ¿No? Y justamente hicimos una entrevista el sábado con Tony. Con un estadista. Y hablamos mucho de eso. De cómo los equipos se van acoplando a ciertas jugadoras. Para poder desenvolver su mejor juego. O sea, Serbia en el fondo también juega un poco a lo que es a Tijana. ¿No? Entonces hay equipos que se van acoplando. Es parte del voleibol. Sí. Pero... Pero igual molesta. Supongo. Yo no creo que sea por eso. Porque no creo que Magui Laura se apaya a esa idea. Pero a mí sí me parece como que un poquito complicado. Ahora, no hay que negar tampoco de que Ángela Leiva es la mejor jugadora que tiene Perú. No porque haya... Y ni siquiera es que haya tenido un mal partido. Anotó 20 puntos. El equipo colectivamente no funcionó. No podemos culpar a alguien específicamente. Pero Ángela le anotó. Leslie anotó. Flavia anotó. Magui Laura anotó. Hicieron un partido que debieron ganar si no se equivocaban tanto. Entonces, en este momento estamos reiniciando oficialmente la campaña de Sobre la Net. Para eliminar los errores no forzados de la Liga Nacional. Los errores no me representan. Bueno, es un hacktack más interesante que mandar fotos de lo que estoy almorzando con un hacktack de vole a pedido. Es más interesante. Oye, hay gente que ha comentado eso justamente. De verdad, yo estaba orgullosísimo de que el vole fuera tendencia otra vez. Estaba súper emocionado de entrar a Twitter y ver... El vole es tendencia. ¡Qué éxito! Y luego vi platos de comida peruana y me quedé tensa. Sí, la verdad es que... ¿Qué te puedo decir, Toni? Menos mal que no lo vi yo porque si no hubiera entrado de muy mal humor a este programa. Así que mantengamos mi alegría por el bien de todos en este espacio. Me quedé mal, pero porque la gente estaba posteando comida bien rica. Y no podía comerlo. No me digas. Escúchame. Solamente vi una foto de un ceviche y tuve que cortar el hashtag porque no he comido un ceviche en tanto tiempo. Yo puedo decir, yo te aseguro que mucho más tiempo que tú. No tienes una idea. Pero bueno, Toni, pasamos rápidamente así de golpe al otro partido que también estuvo muy bueno que fue Regatas contra Géminis. Este partido me gustó un poquitín más. No sé por qué. No sé por qué los partidos del Grupo B me gustan más. A mí también. O sea, no es un... Es que siento que el Grupo B está jugando más voleibol, por decirlo de alguna manera. O sea, hay una secuencia lógica dentro de lo que está ocurriendo en la cancha. Hay recepción, armado, ataque, defensa, armado, ataque. De ahí hay una jugada espectacular. Miriam intenta una patadita. Patricia se hace una de las suyas y coloca detrás del bloqueo. O sea, se está jugando un poquito más de voleibol. Y bueno, este era el partido para intentar quedarse con puntos en este grupo. Porque los dos habían perdido ya contra Alianza. Alianza quedó primero en el Grupo B el viernes que se jugó. Y el partido terminó 3 a 1 para Regatas Lima con 25 puntos de Carla Ortiz. Y por el lado de Géminis la mayor notadora fue Isabela con 21. Mira. A ver, este partido me pareció mucho más correcto. A pesar de que hubo muchos pasajes raros. Hubo pasajes en los que se pasaban la pelota de antebrazo cada rato. Pero le pareció un partido más de voleibol. Mira. A mí en ese sentido sí. O sea, yo creo que el partido entre San Martín y Hansa. Que era el llamado a ser el partido de la fecha. Estuvo opacado por la cantidad de errores. Este, sin ser un partido tan rimbombante. ¿No? Por los nombres. Fue un partido mucho más correcto dentro de lo que el voleibol busca. O sea, sin ser un partido de la élite, por supuesto. ¿No? Pero un partido agradable a la vista. ¿No? Entretenido. ¿No? Que engancha. Y básicamente en eso creo que se debe un poco a... A ver. Lo voy a decir así. Géminis juega bien porque tiene a Patricia. Porque Géminis juega dentro de todo bien. Pero si no tuviera esa pieza. Sería un loco calato. Sería un loco calato. Porque, a ver. Alguien lo mencionó. Alguien lo mencionó. Se me pierde. Gianfranco. Gianfranco dice que Patricia está obligando a Ángela Barbosa a jugar. Totalmente, ¿ah? Patricia es una armadora con la que tú no puedes entrar a hacer finta. No. Tú tienes que entrar a pegar. Saludos a Máfer López Torres. A Lizángela. Que la han vivido en cristal, ¿no? O sea, ella las hizo famosas. Sí. Exacto. Entonces, Ángela Barbosa es una jugadora que no... A diferencia de Máfer y Lizángela. No se quedó en el proyecto de selecciones. Pero Géminis tampoco es conocido por mantener estas jugadoras. Que quizás no se quedaron en el proceso de selecciones. Y las convierten en buenas jugadoras para la liga. Y un gran ejemplo, por ejemplo, es Chabelita. Chabelita para el nivel de la liga es un monstruo. Lo decimos siempre, Toni. Es la temporada pasada. Venimos diciendo, Chabelita es una buena jugadora. Chabelita es una buena jugadora. Y acá nos matan el bullying. Nos dicen, ah, ah, ah. Pero, es cierto. O sea, es cierto. Podrías decirlo. Pero, miren lo que hace en Géminis. O sea, no estoy diciendo que la convoquen a la selección. Que nos va a llevar los Juegos Olímpicos. Es una buena jugadora para la liga. Es buena. En serio. Es más, Chabelita podría tranquilamente jugar la A2 de Francia. Tranquila. Bueno, aunque en Italia hay muchas jugadoras como ella también. Ojo. De Francia, de Francia. Ah, perdón, de Francia. Perdón. Escuché Italia, no sé por qué. Pero bueno. Sí, en Francia podría estar a muchas. Es más, muchas. Sí. O sea, a ver. Chabelita es una jugadora que... Lo que pasa es que tenemos que reconocer también de que hay muchas jugadoras que no van a llegar a la selección. Sí. Hay muchas jugadoras. No todas tienen que llegar, ¿no? Por si acaso. Claro. O que si llegan a selección van a llegar a tener una, no sé, una presencia no espectacular dentro del equipo. Lo cual puede ser un poco chocante. Porque cuando tú estás en un club y eres la mayor anotadora del equipo y luego llegas a selección y eres simplemente una jugadora de composición. Puede ser chocante, pero así aportas. Sí. Y Chabelita, como jugadora de liga, es una jugadora espectacular. Sí. Te hace 21 puntos por partido continuamente. Incluso cuando estaban Erasmo Moreno y Natalia Martínez. Saludos a Bichito. Incluso cuando estaban Erasmo Moreno y Natalia Martínez dentro de la cancha, Chabelita te hacía 20 puntos por partido. Es una jugadora que además se adapta mucho al sistema estratégico, Toni. O sea, ella, lo que tú le pidas que haga en el campo ya lo hace. Porque tiene las herramientas para hacerlo. O sea, es una jugadora que piensa muchísimo también. Sí. Mira, Wendy, como para hablar. Muchos están, todos están respaldando a Chabelita, ¿ah? Ahí, entonces, el fando de Chabelita la ve a Barbie acá, Chabelita. Chabelita, Jorge Alberto González dice que incluso podría irse a jugar a la Liga A de Francia. No sé, la Liga A de Francia tiene un nivel competitivo un poquito más alto. Pero yo sí la llevaría. Yo sí la llevaría al extranjero. Yo creo que ella podría tener una experiencia en el extranjero perfecta. No necesariamente tiene que irse a un club que va a ganar de primero. Tiene que irse a un club en el que se vaya a ser conocida. Haz 21 puntos por partido y de ahí vas a evolucionar. Wendy Rubillo me pregunta acerca de la pregunta de Patricia Aranda al árbitro. En un ratito vamos a hablar de los árbitros porque tenemos una sesión especial para él. Bueno, a toda la gente que me está acá acusando de maltrato animal, por favor. No, no le estoy pegando. Él es súper pesado. No me hace caso todo el día y cuando hago programa viene a molestarme y a querer llevarse mis peluches. Es un pesado. Pero bueno. Sí, Toni, volviendo a lo que estábamos hablando, porque la gente acá me dice que me acusa de maltrato animal. No saben cómo íbamos los perros, por Dios. Sí, escúchame. No saben cómo van a ese animal. No saben cómo van. Sí, encima viene acá y me está mordiendo el cable del internet. Ahorita se cae toda la transmisión y va a ser culpa de ese blanquito. Pero bueno. Sí, Toni, volviendo un poco. Esa es una jugadora. La verdad es que útil para la liga. Y como bien lo dices, podría estar en cualquier liga. Digamos, por ejemplo, Francia. Es más, podría estar en la A1 de Francia. Sin temor a equivocarme. Mira, Lizeth Ramírez nos dice que también caería bien en la liga de Francia Brenda Lobatón. Y yo creo que sí. Para mí Brenda es una jugadora muy fuerte arriba. Pero, y no sé si me voy a ganar muchos haters acá, pero es una jugadora que se equivoca mucho también. O sea, el error está bien. Nosotros con Toni respaldamos el error. Porque el error significa que arriesgaste. Pero, digamos, en tu eficiencia, su eficiencia no es tan alta. Entonces, ella me parece que va bien en un equipo como Alianza, con un entrenador como Aparicio, que le gusta eso. Pues no el espectáculo, que le reviente la bola. A la gente también le gusta eso. Pero, es una jugadora que comete muchos errores en ese sentido. Entonces, si ella llega a bajar ese margen de error, va a ser la jugadora que todo el mundo quiere que sea súper boom. Pero, es importante que disminuya el margen de error. O sea, en el último partido, no, en el primero, fue que hizo 12, 11 errores. 12 errores. Es bastante, es bastante. Y hizo 22 puntos. Entonces, si tú le restas todos los errores que cometió, ¿cuántos puntos le hizo? 11. Entonces, no es, pues no es la idea. Claro. O sea, el tema con Brenda Lobatón es que Brenda Lobatón es, digamos, una de las atacantes más potentes que tenemos. Pero, bajo la mirada del extranjero, ella no va a mirar lo potente que es Brenda Lobatón. Porque para eso traen una cubana, ¿no? Exacto. O sea, si van a mirar solo potencia, van y sacan a cualquier cubana de una escuela primaria y hacen lo mismo, ¿no? Sí. O sea, duele decirlo, pero sí. Una jugadora de 14 años de Cuba pega más fuerte, pega lo que pega una peruana. Entonces, Brenda Lobatón es una jugadora que tiene mucha saltabilidad, tiene mucha suspensión. Tiene un golpe súper duro. Pero cuando tú vas al extranjero, no te van a mirar eso. Te van a mirar cuál es tu efectividad en ataque. Te van a mirar cuál es tu porcentaje de bloqueo. Cuál es tu efectividad en recepción. Cuál es tu capacidad de defensa. Y cuál es tu efectividad en saque. Claro. Está perdiendo mucho. Está perdiendo mucho. Está perdiendo mucho. O sea, está bien que arriesgues en el saque. Pero si ves que las estás botando todas, o sea, calma. O sea, para un poco. Esa es la verdad. Pero bueno, Tony, nos hemos desviado porque estábamos hablando del regatas con Géminis. Sí. Una cosa interesante que me pareció del regatas con Géminis es que ya, a ver, para Sebastián no es la primera vez que ha tenido que solucionar el problema de no tener centrales. Es la maldición de regatas. Se le pierden las centrales, se lesionan, les pasa algo, etc. Ahora, la jugadora sacrificada es Chiara, lógicamente, que está teniendo que jugar de central. Felizmente Machado ya puede entrar a la cancha porque si no habría sido más problema. Pero también a regatas le funcionó algo, que ya han tenido unos días para entrenar esta formación. Porque yo creo que en el partido anterior contra Alianza, la formación la sabían, porque sí la habían entrenado, porque sabemos que Horacio entrena este tipo de formación. Pero no la habían probado en la cancha. Ahora ya todas ya sabían cómo funcionaba, ¿no? Ya sabían en qué momento Carle era central, ya sabían en qué momento Chiara era opuesta, ya sabían en quién iba a qué bola. Y por eso es que se vio un equipo mucho más cohesivo, con la misma rotación arruinada que ya tenían por el hecho de no haber perdido dos centrales en la temporada. Claro, regatas Lima es curioso porque desde que ha llegado Bastid, es como la maldición de Bastid, ¿no? No puede tener el equipo que él quiere. Y ahora, así como Carla Rueda es la gran sacrificada en Hamza, Chiara Montes está siendo la gran sacrificada en regatas. Pero es porque, bueno, todas suman para un objetivo que es que el equipo vaya bien. Pero sí, a ver, nos preguntan por acá por Sara Joya, ¿no? Porque dicen que pide tiempo para, o pidió uno, no sé, no lo escuché en los tiempos. Lo que pasa es que yo veo la televisión sin volumen. Pero no es por algo, digamos, no es porque no me gusta lo que hablan, ¿no? El voley, en el voley a veces en volumen. No es que no me guste lo que hablan, sino que, no sé, veo mejor si no me distrae la gente hablando. Pero, bueno, me preguntan por lo de Sara Joya, por lo que ella dice que llamó un tiempo para dar arengas. Miren, Sara Joya a mí me parece una buena entrenadora. Es un gran prospecto de entrenadora y creo, digamos, que ella habla muchísimo con el equipo en el entrenamiento. Las chicas saben lo que tienen que hacer. Ese equipo de Géminis no solo tiene una entrenadora en el banco con Sara Joya, tiene una entrenadora dentro del campo, porque Patricia Aranda hace entrenador en el campo también, habla mucho, está todo el tiempo ordenando el equipo. Entonces, la gente de Géminis sabe lo que tiene que hacer, lo sabe. Entonces, básicamente, si es para eso y si no es ofensiva, me parece que un tiempo para darles una sacudida y que se den cuenta de lo que tienen que hacer, es Sabine. Para mí, el estilo de Sara es bueno. Y yo sí vi el tiempo técnico del que están hablando, en el que pidió un tiempo técnico específicamente. Esto va a sonar feo ya, pero lo pidió para gritar. Y es que, por la situación del partido, yo creo que necesitaba un poco, porque el equipo, que es joven, que la única jugadora, digamos, ahí súper experimentada es Patricia, y Chabelita es la referente de Ataque, que es una jugadora que ha crecido en Géminis y ha crecido en la Liga. Entonces, se le fue un poco la comunicación. Así que yo creo que Sara Joya, eso es lo que estaba intentando despertar en ellas. Si es una buena táctica o una mala táctica, eso lo sabe ella, porque ella conoce a su equipo. No podemos jugarla, pero hay veces en las que pedir un tiempo técnico para gritar funciona. En este caso, me parece que sí funcionó, porque jugaron mejor. Sí. Claro, todo es por momentos, ¿no? O sea, hay momentos en los que, digamos, sí puedes dar, que es indispensable, que es indicaciones, pero cuando ya, digamos, les estás diciendo cada tiempo lo mismo, porque las indicaciones están básicamente las mismas, ¿ah? Todos los tiempos, ¿no? Te equivocan lo mismo. Ya la otra no te queda más que decirle, oigan, ya, no, o sea, ya, pónganse a jugar, la basta. O sea, y hay una parte en la que Patricia Aranda dice algo muy interesante, que les dice a todas, ¿se han dado cuenta que no está la Líbero en el campo? O sea, miren el campo. O sea, lo que pasa es que es un equipo joven dentro de todo, y hay muchas cosas que Patricia sabe por la experiencia, que seguramente cuando era joven no la sabía, pero que la experiencia se la ha sido enseñando, o se las enseñaron, ¿no? Así como ella se las está enseñando a las otras. Pero es parte de, o sea, en fin, se puede hablar muchísimo, pero bueno, vamos a ver cómo. A mí personalmente Sara me gusta como entrenadora, siendo que es uno de los grandes prospectos que tiene nuestro país para entrenadores para el futuro. Y realmente ella hace un buen trabajo, Géminis. Yo, la verdad, la respaldo. Sara me representa, sí. Sí, yo, a mí me gustaba Sara desde el momento en el que comenzó a entrenar juveniles con Géminis, porque supo transmitir bien la idea de lo que el entrenador de mayores quería. Entonces, ahora que está encargada de la selección de mayores, le ha tocado un equipo joven, y sí, es su primera, segunda experiencia, si quieres contarla, del año pasado como entrenadora de Géminis titular. O sea, como la primera entrenadora. Pero a mí sí me parece que tiene buenas ideas dentro de lo que es. Y además, Géminis, por más, digamos, por más chivolas que sean, por decirlo de alguna manera, tiene un esquema de juego. Tiene un esquema de bloqueo bien marcado. Todas se paran exactamente igual. Que quizá no lleguen alguna vez por alguna falta de experiencia o porque los engañó la otra armadora. Sí, puede ser. Pero el esquema táctico de Géminis está ahí. Ahora, por ahí también están diciendo, a ver, acá tengo el comentario. Gerardo Guarderas dice que, la verdad, las centrales lesionadas tampoco marcarían la diferencia en regatas. Claro, claro. Pero lo que pasa es que Horacio está teniendo que cambiar de sistema. O sea, no está jugando un sistema normal de juego, está jugando un sistema íngrico. Entonces, eso sumado al hecho de que Ingrid erra de su primera experiencia, imagínate tener que jugar con un sistema tan complicado en tu primera experiencia como líder de un equipo grande. Exacto. Porque, a ver, mucho se le habló de Ingrid con respecto al primer partido, que decían que no era una armadora joven. Sí, es una armadora joven, pero no por edad, sino porque no ha tenido el kilometraje que tienen todas las demás. O sea, no ha tenido la oportunidad de jugar tanto. Por cualquiera que haya sido el motivo, ¿ah? O sea, no sé, no era buena, no la ponían, no conseguían, cualquier cosa. O sea, pero no ha tenido el kilometraje que tienen las demás. O sea, no se habla de juventud de edad, sino en el campo. Y en ese sentido, todas las armadoras que están ahorita en este campeonato, están por encima de ella. Y ella está haciendo un papel bastante respetable. Me dio mucha pena que todas las bolas que intentó colocar, Claudia Palsa se las bloqueó. O sea, es un tema de frustración. Pobre, ojalá que no haya salido muy frustrada en ese sentido, ¿no? Pero hace un partido, la verdad es que dentro de lo que la gente puede esperar de Ingrid, porque, lo repito, no tiene el kilometraje de las demás armadoras, pese a que ella de edad no es tan joven y tiene 20 años, hace un partido bastante decente. O sea, y justamente con todas las limitaciones que está teniendo Regatas en ese momento. Claro, y justamente lo que estábamos hablando, que nos comentó Marcelo Abundanza dentro de la entrevista, que es la madurez de la jugadora. O sea, Ingrid Herrada es una armadora que está comenzando en este momento su carrera como armadora titular de un equipo grande. Entonces, lógicamente, pues las colocadas no le van a salir a la primera, la central se las adivina. Pero todo Claudia, que es tan intuitiva en ese sentido, ¿ah? Por todo Claudia, que es tan mosca en el bloque. De verdad. Sí, no, en serio. Sí, sí, sí. Y Ingrid va a aprender de eso, porque la siguiente la va a engañar. Ya vas a ver a cuál bola le salta y a cuál no. Y entonces así vas aprendiendo situaciones de juego, que es lo que te da la ventaja como jugadora. Las situaciones de juego que has solucionado antes. Acá Gonzalo Odar Rojas, a quien le mando un saludo grande para ti, Gonzalo. Nos pone, bueno, pero nos hace acordar que ella reemplazó a Verónica en Géminis, la temporada que se fue. Sí, es cierto. Géminis, si no me equivoco, quedó cuarto de esa temporada, creo, ¿no, Toni? Lo que fue en la 2013-14. Sí, es cierto, la reemplazó. En la 2013-14, sí. Fue cuarto. Pero fue, ¿cómo decirlo? O sea, fue esa única vez. O sea, no digo que no tenga experiencia, sino que su experiencia comparada con la de las demás es mínima, pues, ¿no? O sea, está Yamara, está Patricia Aranda, en San Martín está Lucía, está Mirjek, está en... Cristina Isairo. O sea, ellas tienen experiencia con selección nacional, en mundiales, tienen la puerta de la selección nacional. O sea, mira todo lo que tienen. No podemos compararla con Ingrid. O sea, hay que darle su tiempo. Es una chica que tiene, en realidad, tiene, digamos, todas las armas para ser buena armadora. Porque, mira, si ha sobrevivido tanto tiempo después y sigue armando, pese a todo, pese a que no ha tenido tanta oportunidad de jugar, de verdad lo quiere, ¿eh? Claro. Y mira, es una jugadora que no ha pasado por selección. Sí. Que es algo importante para nuestra liga, porque toda nuestra liga está compuesta de jugadoras seleccionadas. Entonces, una jugadora de liga es importante. Y mira, como para poner un ejemplo... Ay, no, pero este ejemplo ya... Ya me metí. A ver, no, 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 por favor, no me digas. ¿Te acuerdas cuando Elena Kelibekova tuvo que dejar la temporada y Cristina Cuba tuvo que tomar el lugar? Cristina tampoco estaba en ese momento... ¿En regatas? ¿En regatas? No, si Cristina estaba en cristal. Ah, no, con la primera temporada de Paco, ¿no? Sí, ya me acordé. Tienes razón, Tori, tienes razón. O sea, y en ese momento, no estaba, digamos, al nivel que está ahora que puede comandar una selección, incluso. Pero sí, como se comienza, pues. Llegas, tienes tus partidos, vas aprendiendo, vas mejorando tu nivel y luego comienzas a darte cuenta de que eres una jugadora importante para las cosas del equipo. Me acuerdo que tú hiciste un comentario bastante malévolo, pero sin la intención de ser malévolo, porque decías, regatas gana a pesar de Cristina. Es malo. Es que Cristina en la temporada todo era doble, en realidad. Sí, era muy frustrante, ¿no? Era muy frustrante porque cometía dos dobles por set. Era bastante frustrante, pero ahora ya no. Ahora está confiando. Me acuerdo que yo entrevisté a Paco esa vez cuando Paco recién llegaba a Perú, ¿eh? Y yo le justamente se había dado este cambio de armadoras y Paco me dijo una palabra que nunca me pude olvidar. Cuando yo le dije cómo el equipo iba a superar con Cristina Cuba la ausencia de una armadora como Elena que el día de cova. Y él me respondió, bueno, Elena se ha ido y nos hemos quedado con una armadora como Cristina Cuba que es la antítesis de Elena. No creo que me habían dicho esa palabra en mi vida. La antítesis. Y en mi mente, yo ya perdí la concentración en la entrevista porque en mi mente decía antítesis, o sea, intentaba hilarla y yo en ese momento quería decirle, Paco un momento, por favor. Ay, me pasó un diccionario para un papá. No tenía cómo hacerle preguntas, Dios mío, qué de vergüenza. Pero, o sea, se me quedó marcada y realmente fue una manera muy diplomática de decirme que Cristina Cuba era todo lo opuesto a Elena, pues, ¿no? O sea, en ese tiempo Cristina era, bueno, eso es lo que me dijo. Sí. A ver, alguien me está diciendo que es un pésimo ejemplo, Joaco Navarro porque hoy día Cristina estuvo pésima en el primer set. Pues, no sé, ¿no? Me está acostumbrando también, hay un equipo nuevo. No, no, en realidad no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Sí, no era el punto, pero bueno. Pero bueno, él se entiende, así es. Sí, nosotros entendemos. A ver, regatas, Géminis, ya. Ahora Géminis está en un problema porque tiene cero puntos. Sí. la tabla, vamos a ver, las tablas quedan así. Universidad San Martín queda en el grupo A como segundo, perdón, Hansa queda primero con cinco puntos, San Martín con cuatro puntos y rebasa Costa con cero puntos. Que si ha ganado cinco sets, no sé si le favorece o no a rebasa, porque significa que el otro no llegó a sumar seis. Mira, Tony, yo no sé si le favorece o no a regatas, pero no nos favorece a nosotros porque cada vez salimos más tarde. No, favorece a nosotros. De verdad que sí, yo estaba preocupado porque cuando puse el esto de la transmisión que salíamos inmediatamente después del partido, yo dije, uy, si el partido acaba antes de las seis, y en eso me dicen, no, no hay forma. No, imposible, imposible. Encima, como lo digo de nuevo, vengo a grabar con Bruno, que sale el martes, que hicimos un especial de Londres 2012, así que no se lo pierdan. Bruno me dice, siempre nos quedamos conversando un poquito, un poquito, y ahora me dice, bueno, Raquel, me voy porque me tengo que ir a ver a Géminis, y yo, ¿de cuándo eres hincha de Géminis? Dice, no, que tengo que ir a ver a Patricia Aranda, me dice, porque a mí me encanta Patry, me dejó colgada, 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 increíble, esta Copa Nacional nos está, digamos, defraudando, Tony, nos está saboteando. Sí, oye, nosotros hemos criticado bastante la Copa Nacional, y podemos criticar el estilo de juego de la Copa Nacional, y de verdad, espero que no pase ningún caso grave de cualquier cosa, pero, qué lindo, qué lindo que haya vuelto el gol de Peruana, lo extrañaba. Sí, no teníamos, estábamos hablando de las elecciones, Tony, por Dios, no, estábamos hablando de las elecciones. Qué aburrido. Qué aburrido, sí, no, ya no podía más, o sea, todo bien con las elecciones y la lista, y suerte a los dos candidatos, ¿no? Yo ya tengo mi candidato, el problema es que no votó, ¿no? Entonces, ¿para qué lo voy a decir? Pero, pero bueno, suerte a los dos. Ese es un tema, o sea, vamos a hablar de las elecciones un poquito después, pero, no votamos, me da, me da alergia a Tony, mira, me empieza a rascar, o se me pegó un piojo, no sé, pero me empieza a pegar todo cuando hablas de la selección. No sé, a mí también, y no tengo pelo. Sí, a ver, vamos, continuando un poquito con el tema de la Copa Nacional, porque no hemos podido hablar de los partidos del viernes, vamos a repasarlos rapidísimo, y Tony tiene los resultados. Sí, porque Hamza le ganó por 3 a 0 a Rebasa y luego Alianza Lima le ganó por 3 a 1 a Regatas Lima. En ese momento, Alianza Lima se quedó con el primer lugar de, perdón, Alianza jugó contra Géminis, disculpen. Contra Géminis. En ese momento, Alianza se quedó con el primer lugar del grupo B, ahora Regatas y Géminis se enfrentaban por el segundo lugar y, bueno, al haberle ganado los dos equipos a Rebasa en el grupo A, hoy día se definían quién era el primero. Como para comentar un poquito acerca de los equipos que no hemos hablado todavía, Rebasa Costa es un equipo, sigue siendo el equipo nuevo, a pesar de todo, lamentablemente, porque no pudieron terminar su primera temporada, pero ya no son el equipo que veías tú en la temporada pasada que entraba a la cancha frágil. Sí. Es un equipo que de a poco va adquiriendo la confianza para hacer daño, porque los equipos al principio están un poco temerosos, es normal, no digo que sean unas cobardonas, no, son equipos temerosos, todavía le tienen mucho respeto a ciertos rivales, por más que ellos digan no, salimos a ganar, no, cuando estás en la cancha y ves a un San Martín delante de tuyo que es cinco veces campeón, ya perdí la cuenta, le tienes respeto, o sea, le tienes respeto, de alguna manera le tienes respeto y también el hecho de que no tengas jugadoras como las que ellos tienen, ¿no? O sea, no tienes una jugadora de ese target, tú tienes jugadoras muy obreras, muy buenas, pero no como las que tienen ellos, pues, ¿no? O sea, las diez han pasado, las seis que están en el campo en algún momento han pasado por selección, entonces te da otro level, ¿no? Sí, ahora, algo que hay que destacar en rebasa costa es el trabajo que está haciendo Milly, ¿ah? O sea, nosotros ya habíamos comentado que Milly iba a llegar como la referente del equipo porque es la jugadora con más experiencia y para una armadora, lo mismo que le pasa a Patricia, ¿no? Patricia es la más experimentada del equipo, así que tiene que ordenar al equipo y tiene que hacer que todas funcionen bien. Lo mismo le está pasando a Milly y Milly ha asumido ese papel bien, me parece. estás jugando bien, ya no tienes esa sensación de que rebasa puede perder un punto tontamente. O sea, ya es un equipo al que le tienes que ganar, lo tienes que matar para matarlo y rebasa defiende bien. Lo que le falta es definición. Es un equipo que te aburre porque te defiende, ¿no? Es un equipo que llega a cansarte en ese sentido. O sea, físicamente te va acabando también porque, digamos, necesitas más trabajo, más esfuerzo para hacerle los puntos y rebasa se ha convertido en ese equipo que uno ya no dice ¡Ey, juega Hamza con rebasa! ¡Ya 3-0! No, no, no. Ya no. Ya no. Ya tú dices tranquilamente puede ser un 3-1, por ahí si se envalentonan, si San Martín se deja, puede ser hasta un 3-2. Todavía no dices le gana San Martín o le gana tal. Pero, así se empieza y para ser un equipo que acaba de ascender se va acomodando bien, ¿ah? Claro. Eso es lo que hay que entender, ¿no? ¿Para qué estás luchando dentro de la temporada también, ¿no? Claro. Porque, digamos, a nivel selección, ya, Paraguay. Paraguay en un sudamericano no viene acá a ganarle a Brasil. No. Viene acá a ganarle a Uruguay, viene acá a ganarle a Bolivia, a hacerle un buen zeta a Perú, a hacerle un buen zeta a Colombia, a Argentina. Luego, luego Chile. Entonces, Chile comienza a subir y ya no llega el sudamericano como para hacerle un buen partido a Perú. No, llega a ganarle un zeta. Luego llega a ganarle dos, luego llega a ganarle el partido. Así comienza, pues. Entonces, ya Rebasa le estás haciendo lo mismo. Ya no puedes meter a tu equipo suplente contra Rebasa porque te gana un zeta. Me has hecho acordar, Toni, hablando de equipos bajos, lo voy a decir así en un paréntesis para que la gente lo sepa, porque es importante decirlo, que Bolivia tiene nuevo entrenamiento. Y nuevo jefe de unidad técnica del señor Salvia, que es un capo en el voleibol, un argentino que ha llegado a implantar un nuevo proceso en Bolivia. Ojo, lo digo en este momento porque los más chicos, los que ahorita consideramos equipos minúsculos, están trabajando para dejar de ser minúsculos. Y nosotros estamos acá con los candidatos peleando, hablando, llamando listas, las ligas peleándose entre ellas. Ojo, ojo con eso. Consideramos equipos chicos, Toni lo acaba de mencionar, es cierto, hoy son equipos chicos, pero están trabajando para ser grandes. Así como está trabajando Rebasa para ser grande, tenemos a otros también trabajando para ser grandes y nosotros seguimos sin entrenador y peleándonos entre nosotros. Eso es lo que ese comentario que quería hacer. Pero bueno, volvemos a la liga, Toni. Sí, volvemos a la liga. Bueno, eso es lo que hay que mencionar acerca de Rebasa Costa. Sí, por ahí están comentando de que a Rebasa con dos buenas extranjeras le va a ir muy bien. También, o sea, esto nos va, esto nos sirve, nos sirve para ver más o menos qué es lo que va a traer. Yo creo que Rebasa va a traer una opuesta y una punta. Por ahí debe estar Seila, Seila, confírmame. Pero en este momento lo que necesita es golpe porque tiene muy buen fundamento defensivo y tiene una recepción lo suficientemente buena para jugar. Miggy también es una jugadora que puede resolver una recepción no tan positiva. Entonces, lo que le falta es una jugadora que golpee. Mira, Toni, acá tengo un comentario que no lo quiero dejar pasar de Miguel Ángel Sá porque bueno, todo el mundo está hablando del tema físico de Miggy, ¿no? Y bueno, acá Miguel Ángel Sá pone que hasta la armadora venezolana la tienes en la mente, estoy segura, parecía que bueno, exacto. Lo voy a decir así, no pueden comparar a Miggy con Aizar. Incomparables. Así, entienden, entienden, marcamos la diferencia, marcamos esa línea de diferencia. Por un lado está Aizar que es buena, 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 y por otro lado tenemos a Miggy que cumple. nada más que decir. Aizar, listo. Aizar es una jugadora espectacular, Aizar es una jugadora espectacular. Por favor, se muere y si saben que la están comparando con Miggy. Mira, si Aizar, y ella está acá, no sé si sí acá, pero ella estaba acá y la verdad es otro lote, lamentablemente es un desprecio. Se nota que acá, no lo digo por la gente que está viendo sobre la neta, sino en general, la gente, las cabezas, no saben ver un proyecto en una jugadora buena, lamentablemente. O sea, Aizar fue la mejor armadora de ICA 2013, ¿no? Y estaba Daniel Inns. Y estaba Daniel Inns, y estaba Castiglione, ¿no? Estaba Soila también. Estaba Soila, y ella fue la mejor. O sea, empecemos por ahí, ¿no? O sea, empecemos por ahí. Y acá ella ha estado, yo la he visto en varios campeonatos, como una persona X, ¿no? Normal que va y se sienta y ayuda. O sea, porque la crisis de Venezuela ha golpeado a todas, ¿no? Esa es la verdad. Estuvo acá armando a un latino, lamentablemente no le renovaron, pero a un llamado. O sea, es una jugadora buena que se está desperdiciando y no, lo repito, no lo digo por la gente que está viendo el programa, sino por las cabezas que no ven un proyecto absolutamente en nada. Sí. A ver, Gerardo Garderas nos comentó también acerca de Nicole Da Silva y Carolina Milla que pegan bien y fuerte, no solo es mérito de Mirjek, no, para nada. Mirjek es la jugadora que llega para ser la referente del equipo por la cantidad de partidos que tiene, porque Milla tiene Copa del Mundo, porque Milla tiene un Mundial, tiene Olimpiadas de la Juventud, etcétera. Pero ahí hay que tener muy en cuenta de que Nicole Da Silva también es justamente una buena jugadora de liga. Es una muy buena jugadora para lo que es la liga, tranquilamente la hace de opuesta, pega lo que tiene que pegar. Carolina Milla me sorprendió mucho, porque yo cuando la vi en su proceso sub-18 no confiaba tanto en ella. Ahora sí ya la veo como una jugadora que tiene mucho potencial de ataque, sobre todo. Yo me sentí muy mal por Carolina Milla, porque cuando recién empezaba la gente me escribía, me decía, pero ¿por qué no pongan Carolina Milla? ¡Carolina Milla! ¡Carolina Milla! Y yo no sabía quién era Carolina Milla. Me sentía muy mal, porque cuando te hablan de una jugadora que tú no conoces, y dices, así deberían ponerla, tal cual estaba yo. Sí, deberían ponerla, deberían ponerla, de toda manera. Ya después la vi y dije, no, de verdad deberían ponerla, pero sí, es una buena jugadora, complementa. Es una punta interesante. Lo que pasa es que ella llega al proceso de selección no con todas las demás, llega un poco después, entonces también ella no, en el momento en el que las chicas ya estaban listas para jugar un sudamericano, ella recién estaba comenzando. Entonces, ya para cuando llegó la Copa Panamericana que ganaron, ya estaba jugando bien, pues entonces ya ha funcionado. Pero bueno, y me parece que es hora de hablar de Alianza Lima porque si no, nunca vamos a salir del tema Copa Nacional. Sí, además que tenemos que hablar de Alianza para que suba el rating, esa es la verdad. Sí, es la verdad, Alianza Lima no es un año. Pero, a ver, Alianza Lima quedó como primero del grupo B anticipadamente porque jugó sus dos partidos primero. Un tema del sorteo también, porque por el sorteo Alianza Lima quedó en esa posición. y dos cosas destacables. La primera, Aixa está jugando muy bien. Aixa está jugando... Se vio desde el primer partido, ¿ah? Sí. A mí me parece que Aixa de punta es justamente lo que Perú necesita porque podría ser una punta que acompañe a Ángela en el ataque. Ahora, Ángela y Aixa juntas no tienen una capacidad de recepción lo suficientemente buena como para llevar un equipo o un equipo solos. Yo creo. Pero Aixa tiene 19 años. Sí, pues. Claro. Aixa... Un año menor. Ella es de fecha impar. No es cierto, de año impar, si no me equivoco. Sí, ella es de 2001. Ya ves. Sí, pues, tiene 18. No, 19, pues, también no sabemos sumar qué nos pasa. Tiene de 19. No pasa jalados, jalados. Escúchame, yo digo que ayer fue marzo. Aprendo en casa, ahorita pongo canal 7, y te juro. Sí. Y otra de las cosas que a mí me parece súper importante dentro de Alianza Lima que hay que destacar, otra de las cosas. Otra de las jugadoras muy importantes para destacar dentro de Alianza Lima es Esmeralda. Lo que está jugando Esmeralda es otra cosa. En todos lados se multiplica la niña. Oye, de verdad, muchos hablan de Aparicio, pero Aparicio, yo todas las noches le estoy poniendo una velita a una foto de Aixa y a otra de Esmeralda porque la verdad es que el de Esmeralda es un trabajo muy silencioso que está ayudando muchísimo y Aixa no sé si la tenía en la manga esa jugadora o pensaba en ella o fue que apareció, pero está resultando a Alianza, le está funcionando muy bien. No sé si se queda para la liga, si se queda para la liga y Alianza trae dos buenos refuerzos extranjeros, se puede hacer un equipo interesante. Yo creo que esta podría ser la temporada en la que Alianza Lima llega al podio. Ha sacado un buen equipo. Por fin, al podio, alianza la gente, ya. No, no les va bien en el fútbol, no les va bien en el vole, no, mañana sacan un equipo de canicas y tampoco les va a pasar. Oye, siempre nos vamos a quedar con el comentario de las canicas, ¿no? Sí, de todo manera, de todo manera, campeona canicas. Si Alianza Lima llega a canicas, Alianza Lima lo sabe. Por si acaso. Totalmente. Pero ya, a ver, tienen un muy buen equipo. Yamara es una buena armadora y parece mentira, pero el hecho de que CC esté entrando tanto está funcionando bien. Sí. Porque CC es una jugadora que todavía no tiene la cantidad de partidos que tiene Yamara como para hacer un partido mucho interesante, muy interesante. Está armando muy bien y tiene muy buenas ideas y tiene muy buen voleo. Entonces, ahí hay una buena combinación de armadoras. Brenna Lobatón y Aiza Vigil están funcionando muy bien de puntos. Tiene buenas centrales, tiene una líbero espectacular, que me parece que entre ella y Miriam están dándose la pelea más dura de quién es la mejor líbero que hemos tenido en bastante tiempo. Entonces, a eso súmale, no sé, conociendo a París o dos cubanas o dos colombianas, podría funcionar, ¿no? Sí, yo también lo creo, Tony, pienso que por primera vez puede tener un equipo que le pueda dar un podio, porque, a ver, cuando era Dizunbol, Alianza sí tuvo campeonatos, incluso, qué sé yo, un montón de cosas, pero en la nueva era del vóleybol, nosotros los modernos, ¿no? Porque así nos han dicho muchas veces, no hace gestión, que seguramente para ellos no sabemos nada del pasado, pero sabemos de esta liga, nunca han tenido un podio, ¿no? Entonces, toda su vida la excusa fue que tenía solo los nacionales, pero después ya empezó a hacer jales extranjeros y, y bueno, le llegó el, digamos, ya no tenía excusa, ¿no? O sea, igual quedaba fuera del podio, pero bueno, de repente este año sí se le da. Claro, ahora, Alianza también, Daniela, por ejemplo, es la mayor anotadora de la historia de la liga, porque en la liga 2011-2012 hizo 600 puntos en una sola temporada, y lo hizo con Alianza, o sea, Alianza siempre ha sido un equipo que da una pelea increíble, pero de alguna manera siempre queda cuarto. Este año, yo creo que podrían meterse al podio, porque se me han juntado a las estrellas. Primero, una cosa que se nota bastante en Alianza, que la preparación física está buena, porque están, están fitness. Sí. Están fitness. Después, otra cosa que es buena en Alianza, me parece que la dirigencia está haciendo un buen trabajo con la forma en la que Alianza se está moviendo. ¿No? Sí, en realidad, cuando dejas de hacer que el entrenador haga todo y empiezas a delegar, ¿no? El equipo se va moviendo mejor. Indudablemente, creces como equipo, estás más formal. Y sí, en realidad, Alianza es uno de los equipos que menos problemas de ese tipo ha tenido, ¿ah? A lo largo de toda la liga. A ver, Brian Roca nos dice, si no me equivoco, ahí se suele jugar a esta copa y se va a Estados Unidos, así leí por ahí. Lo siento, no cambiaron. Cuarto, en cuartos mueren. Mira, Alianza sabe que no va a contar con una jugadora. ¿Por qué? Porque tiene cinco jales. Tiene a Shani, tiene a Yuhami, tiene a Diana de la Peña, a Ixa y la que no entra es María Alejandra Ciccarelli, pero también es un jale. Entonces, esas cinco jugadoras solamente puedes tener cuatro. Así que, de todas maneras, una no va a estar. Puede que sea Ixa. Puede que sea Ixa. Puede que sea Ixa la que no esté, que solamente esté reforzando a Alianza en esta Copa Nacional. Pero, mientras esté en esta Copa Nacional, me encanta verla de punta porque me parece que juega muy bien. Me gustaría más que trabajen acerca del sistema, del sistema, del fundamento de recepción con ella, porque si va a hacer punta, que me parece que lo hace bien, va a necesitar recibir. Es más, cuando estés en Estados Unidos, ahí está juega de punta. Juega de punta y haz todos los puntos que tenés que hacer. Bien, acá me pone, bueno, Alianza es un equipo que experimenta tanto que se termina desarmando muchas veces. Sí, sí, sí. Quiero hacer un disclaimer rapidísimo. En el capítulo anterior de Sobre la Net, en el capítulo anterior de Sobre la Net, le quedamos un poquito de bullying a Alianza porque las jugadoras se habían salido de su formación. No se sabía dónde estaban, que Daniela terminó en la punta, que Brenda terminó en la otra punta. Y luego, cuando revisé las estadísticas, me di cuenta que habían puesto la formación mal, las habían ubicado mal, habían cruzado punta con central, armadora con central y punta con opuesta. O sea, un arroz con mango, lo que normalmente se llama. Sí. El otro monumental. Sí, 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 o sea, ya estaban mal desde el momento en el que Carlos Aparicio firmó el papelito de rotación, porque sí, no están los papelitos de rotación. Sí, no, y justo iba a decir protocolo COVID, papelito de rotación de todas maneras. Protocolo COVID, papelito de rotación. Desde el momento en el que pusieron en la tablet que le comunican la planilla electrónica cuál iba a ser la formación, desde ese momento ya estaban destinadas a perder el set porque pusieron la formación mal. Es un error, es un error. Es un error católico, sí. Y por el resto de la eternidad lo vamos a poder ver en la página web de Estadísticas de la Federación. Pero vamos a hablar de la página de Estadísticas por un segundo también. Se ha caído la página. No, pero se ha caído ahorita, Tony. Se cayó. Se cayó. No, hace rato que está así porque yo también intenté actualizar, pero no, 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 se cayó. A veces pasa eso. Escúchame, Federación Peruana de Bolívar, hemos tumbado la página de Norseca, hemos tumbado la página de la Sudamericana, nos hemos tumbado al F y bebé. Cuando Perú jugaba, los peruanos apretábamos tanto F5 que nos tumbábamos al F y bebé. Así que... No, eso es una plada, sí, eso es una plada. No es un tema de la Federación, es que todos hemos entrado a la vez a ver las estadísticas y nos hemos tumbado a la página por la cantidad de entradas. Y eso está bueno porque significa que nos estamos preocupando por las estadísticas y estamos usando las herramientas que nos están dando. Sí, la verdad es que yo la estoy siguiendo mucho, sigo mucho esta página porque me encanta, porque yo soy así obsesiva. Lo que pasa es que esta página, como bien lo decíamos, hay periodistas, o sea, la hacen para los periodistas, para los fans. Cuando entiendes, yo entiendo mucho esto porque, bueno, Tony me lo explicó, pero no todos tienen esa suerte, ¿no? Pero cuando no conoces mucho de esto, tienes algunas ideas sueltas y te gusta verlo, pero cuando realmente sabes todo, cada numerito, qué función cumple, te es de mucha utilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me es de mucha utilidad. Creo que los demás, digo, la mayoría, les es más fácil el B y S, pero esta página es de verdad que es una ayuda gigante. Hablando de esto, no voy a dejar pasar la pregunta a Omar Romero que dice que no es una pregunta para que le hagamos bullying, pero técnicamente le hicimos un bullying porque lo tiramos para el final, ¿no? Pero dijo que, bueno, que qué faltaría para implementar el challenge. Mira, recién se está creando esto en Perú que viene mucho antes que el challenge, ¿no? Entonces, ¿qué faltaría? Falta mucha inversión, mucho dinero, falta que el volei en Perú crezca muchísimo más y eso prácticamente, porque el tener el challenge es dinero y también el hecho de que hay que formar mejor a nuestros árbitros, ¿no? porque pensamos que el challenge va a venir a solucionar las carencias que tienen algunos árbitros en nuestro país y no es así. El challenge es una ayuda, ayuda a los árbitros, pero realmente tenemos que empezar, antes de pensar en un challenge, tenemos que empezar por reformar ese colegio de árbitros que hoy día ha sido vergonzoso lo que hemos visto a gran escala. Uy, sí. O sea, hay un punto, el 24-24 de Géminis contra Regatas, que la pelota cae tan en la cancha, pero así cae tan, pero tan en la cancha y dieron servicio. Servicio. Ni siquiera fue un tema de que cayó en la línea, no, cayó en la cancha, pero como Angélica aquí no se tiró y la pelota salió hacia arriba, no sabían si había caído o no. Hay otra también que cae justo en la línea en el campo de Géminis que así se volvió loco. Yo la vi en la línea, era a punto para regatas, pero la jueza de piso cobró bloque fuera. O sea, yo no vi ni bloque ahí, yo vi que cayó dentro de la bloque. Pero, o sea, como bien dice Tony, o sea, todos lo están solucionando con servicio y no es así, o sea, tienes que tomar una decisión, o sea, no puedes, cada vez que tienes una duda porque si tuvieras una en 24 partidos lo entiendo, pero si tienes una en cada set no puedes estar haciendo servicio, servicio, porque llega a saltar a la gente, o sea, ¿cuántas veces ha pasado esto? Basta, o sea, hay cosas que se tienen que mejorar ahí, indudablemente no todo es culpa de los árbitros, yo entiendo, pero, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Sí, mira, para salir un tema de las estadísticas que comentaron, Gianfranco dice, hagan un programa enseñándonos a interpretar estadística, mira, Gianfranco, le hemos pensado, Tonía, hazlo a tú, yo no puedo más, yo no doy más, yo no puedo más. Mira, yo me comprometo a hacer un programa en el que explique cómo es que se evalúan las estadísticas para que las personas entiendan qué es lo que mira el Scouter, pero acerca de las estadísticas estadísticas, eso ya tenemos que hablarlo con una persona que sabe mucho más que yo, por si acaso. Yo sí les puedo, les prometo que voy a hacer un programa en el que les explico qué es lo que exactamente se evalúa, porque mucho se habla de una recepción positiva, de una recepción doble positiva, pero ¿qué significa cada una de esas cosas? Ya, lo prometo que lo voy a hacer, vamos a programarlo para la próxima semana de alguna manera. Pero sí, sí hemos estado pensando en el tema de estadísticas también, van a ver algunas cosas en estos días. Ahora, volviendo al tema de los árbitros, porque justamente hubo un incidente chiquito entre Patricia Aranda y el primer árbitro de su partido en el que Patricia Aranda le pregunta al árbitro si es falta algo o no. Para ponernos en contexto, Patricia, había jugado una pelota en la net con la central de regatas y Patricia había armado y la central había tocado la mano de Patricia en el armado. Entonces, Patricia le estaba preguntando al árbitro si el hecho de que la jugadora hubiese tocado la mano de la armadora es falta y el árbitro le respondió muy temeroso temblando llorándola le respondió que no y le duela a quien le duela la respuesta es correcta pero Patricia ya sabía que la respuesta iba a ser que no simplemente quería que se lo dijera para saber si sabía y se notó o sea ella como capitana me parece que es la capitana ella como capitana se acerca al árbitro le pregunta ¿es falta o no? tengo derecho a preguntar porque soy la capitana a ver, respóndeme le respondió la respuesta correcta pero igual eso te baja la sensación que tienes del árbitro como autoridad y durante todo el partido les reclaman todo la pelota puede caer en la cancha y aún así te van a reclamar que fue fuera porque puede que lo hayas visto mal si, te van a hacer jugar todo el tiempo y no todos tienen la personalidad ni la ¿cómo decirlo? la presencia de respeto o sea ante la jugadora o sea como lo conversábamos en algún momento con Walter Vera cuando estuvo en el programa o sea las jugadoras ya no nos respetan porque bueno, no a todos pero a la mayoría ya no nos respetan porque se equivocan tanto porque su herritraje es tan mediocre que ya sobrepasa lo que ellas puedan tolerar ¿no? sí a ver Gerardo Guarderas dice que sí es falta es falta si hubiese tocado la pelota pero Patricia le preguntó específicamente porque si le tocaba la mano y lo mejor de todo es que queda guardado para las personas que tienen la aplicación revisen ese punto Patricia le pregunta si es falta que le haya tocado la mano y no es falta lo que es falta es que hubiese tocado la pelota ahora pensando en retrospectiva si yo en el bloqueo le toco la mano a la armadora que está al otro lado y la armadora está abajo estoy invadiendo eso es lo que quería demostrar Patricia o sea que hay un un tema de que no estás juzgando bien la jugada claro o sea quería como que comprobar que realmente a veces ellos no saben lo que están cobrando bueno eso suponemos porque de repente ella tampoco sabía de repente ella tampoco sabía pero lo que pasa aquí es que no podemos estar desconfiando de lo que dicen los árbitros claro o sea el árbitro tiene que saber exactamente qué es lo que está cobrando y tiene que tener una conexión con el segundo árbitro que le diga qué es lo que está pasando y otra cosa que a mí tampoco me gusta es que el presidente del COPAF está arbitrando eso Donnie yo no sé cómo lo permiten de verdad no entiendo cómo lo permiten eso no está bien no está bien no es ético o sea no está bien por más que digan no pero puedo porque el reglamento me lo permite no tus valores no te lo tienen que permitir o sea no te tienen que permitir arbitrar sabiendo que tú eres el presidente y que nadie que tú no te puedes evaluar o sea es como que yo dé un examen y yo me lo corrija y yo me pongo la nota o sea así es claro porque el árbitro tiene una evaluación y la evaluación la tiene que dar el delegado arbitral y quién es el delegado arbitral el presidente del COPAF y quién está arbitrando el presidente del delegado entonces está siendo juez y parte de tu propio rendimiento eso no está bien uno yo creo que una vez que tú ya pasas al tema dirigencial de arbitro ya no puedes estar en una cosa esperen lo siento me distrajo mi gata lo siento un ratito bueno además que para empezar a los entrenadores no se les permite ser dirigentes y ser entrenadores o eres dirigente o eres entrenador entonces porque a los árbitros se les permite ser dirigente del colegio de árbitros y arbitrar y ejercer su labor no tiene ningún sentido entonces que borren la regla para todos y nos vamos todos al diablo claro es más Aleín queremos hablar contigo yo no yo no no mentira claro que sí tengo muchas tengo muchas preguntas que hacerle de repente muchas no podrá contestarme pero bueno hay varias que quiero hacer hay un montón de cosas que hay que preguntar este tema del arbitraje viene desde viene mucho más atrás de que solamente lo que estamos viendo en la copa nacional está reviviendo la copa nacional porque lo estamos viviendo otra vez pero el arbitraje peruano está en una crisis desde hace tiempo en Lima 2019 tuvimos árbitros que acababan de salir de la academia así de grave así de grave es el objetivo más importante de la historia del deporte peruano y los árbitros de oligol peruanos acababan de salir de la academia ¿por qué? ¿qué pasó? ¿dónde están todos los demás que se quedaron en el proceso? también hay que pensar en el proceso de eso exacto la verdad es que es un tema muy amplio este de los árbitros vamos a ver el programa hablando de los árbitros y la verdad es que creo que no vale la pena o sea me encantaría hablar bien de los árbitros me muero por hablar bien de los árbitros porque creo que parte de que el voleibol mejor en nuestro país es tener un correcto colegio de árbitros porque son ellos educadores del voleibol también lamentablemente no es así lamentablemente no es así le duela a quien le duela así como le decimos su verdad a la gente de las ligas y que ya me dijeron que hay mucha gente de las ligas que nos odia me encanta que me odien siganme odiando odienme con más ganas porque eso prueba de que hay algo que se está haciendo bien porque si ustedes que hacen tan mal las cosas les caigo mal yo algo estoy haciendo bien si les cayera bien me preocuparía entonces bueno en las inmortales palabras de Rick Sánchez de Rick y Morty cada respiro que doy cada respiro que damos sin su permiso eleva nuestra autoestima de verdad así es así es bueno Tony vamos a pasar no sé que siguen la pauta pero creo que vamos terminando porque vamos como una hora y media de programa es increíble a ver porque nos están haciendo bullying que ya no hablamos de los peruanos en el extranjero vamos a hacer un micro un micro un avance de todo lo que está pasando con los peruanos en el extranjero ok número uno todavía no se sabe a dónde se van Jaleleva si sabemos que se va porque ella misma lo ha confirmado número dos Daniel Urueña le ha dado like a un club de la Liga de España a dos en Instagram y eso nos indica que podría estarse yendo pero todavía no hay nada oficial así que no lo vamos a comentar que si es oficial que Eduardo Romay y el Amstetten quedaron primeros en la ronda de ida de la fase básica y con esto han clasificado a los juegos contra los equipos de la alta división del voleibol austriar se van a enfrentar contra el Holdinggrass contra el Rafsen Vardewielt y contra el Sadruga Iktop que son equipos que han estado jugando uno la Challenger Cup y dos perdón uno la Sef Cup y dos la Challenger Cup estos son los equipos interesantes de la Liga de Austria porque muchos hablaban de que la Liga de Austria era como que eh pero estos equipos son un poquito más interesantes ahora es donde se le va a poner bien la cosa a Eduardo ahora es donde vamos a pedir el que tiene como refuerzo extranjero porque estos equipos vienen de jugar competencias europeas vienen de perder ok ok hay que decirlo hay que decirlo la verdad de todo hay que decirlo de los tres el único equipo que sigue en competencia es el Holdinggrass que está en la Challenge Cup que es la tercera división de copas europeas pero los otros ahí están ya fue y todavía no van a jugar van a comenzar a jugar el 8 de diciembre el 8 de diciembre van a jugar contra el Holdinggrass que es el equipo que todavía está en competencia dentro de la Challenger Cup después el 12 de diciembre van a jugar contra el Ike Dobb que es uno de los equipos que fue eliminado primero de la Challenger Cup y después juegan contra el Rafacen que fue eliminado también de la Challenger Cup o sea se le vienen tres partidos interesantes a Eduardo dentro de la liga y que bueno que haya terminado que se logró el objetivo principal ¿no? que el equipo llegara a la parte de arriba de la tabla ¿por qué? porque no puede ser ahora también se cayó la página por favor hay que decirle anónimo que no nos sabote el programa por favor pero ya lo importante de esto es lo siguiente ya Eduardo y su equipo está dentro de los cuatro y estar dentro de esos cuatro significa que la próxima temporada podría jugar una Copa Europea ¿se imaginan? Eduardo si renova contrato en una Copa Europea eso sería interesante eso es otro levo esa es la verdad Tony ahora que pronunciabas todos esos nombres raros y yo te veía como una cosa rara pronunciando todo eso me pregunto si si a veces la gente también me ve así cuando hablo de la liga de Rusia es la verdad pronunciando Lipetsk Uraloska Minchanka o sea es parte es parte mira yo me burlaría pero yo pronuncio mal los clubes de España bueno hay noticias de Álvaro y de Beni han subido en la tabla ya no están penúltimos ahora están en quinto lugar de la tabla sumaron siete puntos ganaron su último partido Álvaro volvió a ser el mejor anotador fue el MVP de la semana a su margen y esto es algo que justamente estaba comentando con gente que sigue la liga española y que saben usar este programa mejor que nosotros ¿sabes? todavía contratarlos Beni consistentemente está quedando como el tercer mejor anotador del equipo y eso no está mal porque los únicos que lo superan son Álvaro y el opuesto que lógicamente tienen que ser los dos mayores anotadores así que midamos a Beni con la vara que tiene que ser medido es el tercer mayor anotador vamos Beni ¿cómo? sí, sí de rapidísimo las francesas la Peke y Mabel tuvieron partido también esta semana jugaron contra el a ver Arnée jugaron de visita y era muy muy importante que ganaran porque el club Arnée está segundo en la tabla con dos partidos más que todos los demás y lograron ganar lograron ganar a pesar de haber perdido los dos primeros sets le voltearon el partido terminaron el último set 15-11 y todavía siguen en carrera porque si perdían ese partido ya no hay ahora están con 8 puntos y el equipo que está tercero tiene 10 puntos los tres mejores equipos van a pasar así que todavía están a un partido de poder meterse dentro de la clasificación mira Tony acá me ponen que fue Álvaro el segundo mayor anotador que el primero fue así que bueno gracias por la por el aporte a Mayo Gabriel sí ahí sabemos pasa escúchame Mayo es una de las personas que yo que yo he visto que mejor maneja este sistema de estadísticas se sabe todo me parece interesante el nombre de Mayo increíble un saludo para él un saludo para él y gracias de verdad por colaborar con nosotros en ese sentido en realidad siempre lo decimos con Tony hay gente que está acá viendo el programa digamos hace el programa con nosotros y hay muchos que comentan y saben muchísimo más que nosotros así que bueno gracias de verdad por sus aportes sí de verdad que nosotros a mí me inspira pues porque digamos una persona que me habla tanto de una liga como que te da ganas de verla pues porque no vas a hablar de una liga que no es así sinceramente no se puede hablar de una liga que no es bueno Tony algo que se te quede en el tintero bueno malas noticias para las peruanas en Francia ah ok perdón te corté lo de Francia termina con lo de Francia tranqui estoy abriendo las estadísticas ya bueno tengo el perrito blanco acá que en cualquier momento va a saltar encima de todo así que se cae la transmisión ya saben por qué fue sí pero bueno el Marquembaro Eul lamentablemente perdió de local contra el Camaliers y otra de las cosas que ya está siendo preocupante es que Clariveti y Estas no está entrando en los partidos entonces esperemos que sea un tema que se pueda solucionar porque pensamos que Clariveti está en la cancha estaba mejorando muchísimo ya había cambiado su sistema de saque había comenzado a hacer muchos más puntos entonces creemos que Clariveti esté en la cancha y lamentablemente su equipo no pudo ganar y Zoyla tampoco pudo ganar lamentablemente perdió 3 a 0 contra el Bolling Nancy de visitante y no fue titular en los 3 sets solamente fue titular en el segundo set entonces ha sido una mala semana para las peronas en Francia pero todavía siguen en carrera para meterse dentro de los 8 que es lo importante dentro de la liga en realidad así es vamos a estar por supuesto Toni más que yo pero las va a estar siguiendo y después él me cuenta y yo ahí también me pongo me pongo a ver pero bueno Toni ¿sabes qué? nos está quedando siempre corto el programa para hacer la sección internacional y hoy valía la pena porque empezaba la Champions y todo eso e incluso el Bakif Ban perdió el Invicto le ganó el THY el equipo de nuestro amigo personal Marcelo Abondanza ¿no? entonces había mucho por hablar pero vamos a hablarlo el día miércoles ojo el día miércoles vamos a hablar vamos a hablar de la Copa Nacional y después vamos a tener la sección internacional para todos ustedes el día martes sale Privia y hemos hecho una especial de Londres 2012 lloré así que si quieren verme llorar en ese programa lo van a ver ¿tú sabes la cantidad de veces que me ha rechazado hablar de Londres 2012? sí realmente es algo muy difícil para mí así que bueno el partido estuvo con lágrimas perdón el partido el programa hubo lágrimas en algún momento así que bueno el martes sale Privia con ese super especial con Bruno el miércoles salimos con Donnie de nuevo y el jueves tenemos un super programa con Hablan los que saben porque realmente vamos a hablar con Nicola Negro que no sabía si presentarlo primero como el entrenador del Minas o Nicola Negro pero bueno lo presento como Nicola Negro entrenador del Minas y con él hablamos mucho de voleibol sudamericano desde la perspectiva de un italiano además nos contó que él una vez junto con un entrenador muy famoso estuvo a punto de llegar a Perú para entrenar aquí así que no se lo pierdan la entrevista es en español ojo así que va a estar super buena es un chiste escuchar el italiano portuñol pero espectacular espectacular se le entiende voy a decirlo con el perdón de Luis Omar se le entiende más que a Luis Omar y Marco son palabras mayores un saludo para Marco y para Luis Omar si llega el programa a ellos si no bueno los guardamos y en algún momento les diremos que siempre les mandamos saludos bueno muchas gracias Toni tus palabras de despedida muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado muchísimas gracias por vernos después de los partidos por comentar con nosotros por compartir cosas de voleibol porque a nosotros nos encanta hablar de voleibol eso es lo que más nos gusta hacer hoy día no hemos hablado acerca de las elecciones y ¿sabes qué? qué bueno porque son tan cansadas sí además que ya la otra semana van a escoger presidente la otra semana es ¿no? que escogen ya presidente mira el 29 es la elección que de acá 29 domingo ¿no? en una semana exactamente a las 16 pm se va a escoger el presidente y digo 16 pm porque eso es lo que puso la federación sabemos que es 16 horas o 4 pm así que el próximo programa dominical oye ¿van a escoger presidente en medio de la copa nacional? interesante deducción Toni vamos a ver qué hacen los presidentes de liga si esto lo tenían previsto yo creo que no pero bueno pero bueno y en cuanto a los dos candidatos muchísima suerte a los dos yo tengo también mi candidato pero yo no voto y a las figas por favor voten bien una la voy a decir una cosa chicos una mano en el corazón por el voleibol peruano y otra mano en la cabeza voten pensando porque toda la vida han votado por lo mismo y seguimos fregados en el voleibol así que si siguen votando por lo mismo vamos a decir fregados tienen que votar por un cambio ¿entienden? contájense un poco de esta generación contájense de verdad le voy a decir con todo el respeto a las ligas es que mira si hablamos de lo que están pensando las ligas las ligas preguntan en facebook las ligas preguntan en redes sociales porque todas tienen sus redes sociales también y si tú notas ninguna de sus preguntas tiene nada que ver con las preguntas que nosotros hacemos nosotros nos preguntamos por selecciones por dirección por entrenadores por por desarrollo por campañas y las ligas preguntan y esto es serio si los van a acompañar a firmar documentos al IPD en eso están pensando ellos están pensando en su liga ¿no? en su en su minúscula liga ¿no? o sea el boli peruano a segundo plano no le importa primero mi liga primero yo 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 y luego bueno si al boli peruano le va bien bacán eso está mal eso tiene que cambiar espero realmente que el próximo domingo haya un cambio ¿no? es lo que espero pero bueno en fin Tony vamos a ver qué pasa ya me deprimí un poco no ¿por qué me haces esto? no 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 regresó el boli peruano al fin pudiste ver el partido de Londres contra Rusia otra vez lo he visto dos veces ese partido en la vida así dos veces nada escúchame es como yo con el partido de Perú contra China de Tailandia 2013 lo he visto una vez en vivo y nunca lo he vuelto a ver porque sé que lloraría tremendo tremendo ese partido no me seguía nada más también algún día lo veremos de nuevo acá con toda la gente organizamos un live si hacemos un live para ver partidos antiguos y comentarlos en vivo ¿lo verían? serio de verdad es una pregunta seria y ya bueno les prometo hacer un no una clase sino una explicación acerca de cómo se leen las estadísticas porque yo tampoco soy el estadístico más experto vamos a conseguirles un estadístico más experto para hablar de eso pero al menos como para que se entienda que se evalúa para poder hablar para poder hablar de que es un ataque positivo de que es un ataque negativo bueno Tony nos vamos muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy día en la transmisión muchas gracias por ser parte de esta comunidad súper chévere de gente que le gusta hablar de online y gente que le hace bullying a Tony por no haber armado su árbol así que muchas gracias chau